Viene hoy a dar una charla sobre los tips más comunes para hacer cerveza en casa, una charla dedicada enteramente a Home Brewers, para los chicos que recién están arrancando y ahora en un ratito voy a dar una segunda charla sobre la parte de barricas y fermentación mixta. Contanos sobre tu fundación. Bien, bueno, somos cerveceros en el 2006, la fundamos entre 20 más o menos que éramos Home Brewers, que hacíamos cerveza en casa y bueno, esto arrancó así, como un grupo de amigos y bueno, hoy tiene más de 2.000 socios y 50.000 adherentes en los foros, así que es hermoso venir, encontrar amigos, gente que hace birra hace muchos años. Siempre para nosotros esto, llevamos el festival una vez al año a diferentes lugares del país, ya se hizo en Santa Fe, Córdoba, San Luis, bueno, Mar del Plata, Buenos Aires, Bariloche, Tandil, siempre vamos rotando la sede con la idea de difundir la cultura cervecera y llevarla a todos los rincones del país. Este es el festival número 15, que estamos en 1415, así que es hermoso ver cómo crece toda la actividad. ¿Qué te parece hacerlo acá en esta ciudad, en Carlos Paz? Bueno, tienen un clima privilegiado, estábamos diciendo recién eso, es hermoso el entorno, hermoso el lugar, está muy bien organizado, se ve que va creciendo año a año, muy buena concurrencia, hay gente de todo el país, así que nada, súper contentos y el nivel técnico hay invitados internacionales muy importantes, la verdad que estamos súper contentos. ¿La cultura cervecera está creciendo en estos últimos años? Sí, la verdad que estos últimos tres o cuatro años, sobre todo, se nota que hay una difusión muchísimo más importante, hoy lo podemos ver casi en cualquier ciudad del país, ves cervecerías artesanales, ves fábricas y también bares, el público general se está abriendo a este nuevo producto y nada, siempre como decimos, esto no es una moda, es cultura, llegó para quedarse, es un cambio de hábito. La gente empezó a entender que hay otra forma de tomar cerveza, que hay todo un mundo de sabores por descubrir y bueno, y detrás de todas esas cervezas hay gente como nosotros, que somos los artesanos, somos los que hacemos, que le ponemos el alma, el corazón a cada uno de esos productos y siempre decimos lo mismo, que por suerte se difunde por todo el país, consuman local, apoyan a sus cervecerías en cada lugar, en cada pueblo, aquí en Córdoba tienen muchísimas cervecerías de altísima calidad y reconocidas incluso internacionalmente, así que nada, súper felices. ¿Cómo pueden hacer aquellos para seguir la fundación y seguir su trabajo y sumarse? Bien, Somos Cerveceros, entran en SomosCerveceros.com, todo lo que es información y difusión de cultura es gratuito, así que no tienen que pagar absolutamente nada por aprender a hacer su cerveza, por participar de los foros y ser parte, así que la idea siempre es llevarle la cerveza a la mayor cantidad de gente posible y que todos aprendan a hacer una mejor cerveza que en definitiva es lo que queremos todos. La verdad que vino un montón de gente, mucha más gente de lo que creíamos que iba a venir, la verdad, pero bueno, nada, están todos disfrutando, las charlas a pleno, todos los expositores a pleno, así que bueno, nada, disfrutando. ¿Dónde viene la gente? De todos lados, mucha gente del norte que teníamos, mucha gente de Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, mucha gente de Buenos Aires, Rosario, de La Pampa, la verdad que hay gente de todo el país, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Chile, tenemos expositores también que son de Estados Unidos, de Brasil, así que nada, la verdad que se ha acercado toda la comunidad cervecera a este fin de acá a disfrutar de esta fiesta. Mucho trabajo, ¿no?, para llegar a esto. Sí, sí, muchísimo, un año de laburo intenso con el equipo que armamos, con la comisión organizadora, todos los chicos de acá, así que bueno, la verdad que después de un año está dando sus frutos. ¿Por qué Carlos Paz? Porque nos pareció una ciudad hermosa para hacerlo, para que la gente que viene del interior pueda aprovechar, aparte de todas las charlas y todo, pueda aprovechar un poco los paisajes y las montañas, los ríos y los lagos que tenemos acá. Bueno, hablábamos recién que va creciendo la cultura cervecera, ¿no? Sí, muchísimo, año a año va creciendo, las tendencias suben todos los años, tanto en la cultura como el consumo, los fabricantes, todo, así que bueno, estamos acá tratando de hacer cultura para que esto siga creciendo todos los años. ¿Esto puede ser también un resultado de un pedido por parte de los empresarios cerveceros? ¿De un pedido? ¿Ellos piden este tipo de capacitaciones? Sí, son acá, mirá, acá tenés mezcla desde empresarios cerveceros de los más grosos, tenés hasta las principales fábricas del país, como home brewers que hacen en su casa y estamos todos acá por lo mismo que es el amor a la birra y a la buena birra, así que sí. ¿Cómo funcionan esos que acabás de nombrar que lo hacen en su propia casa? ¿Hace mucho tiempo? El home brewer, sí, podés hacer en tu casa con ollitas de 20 litros, haces equipitos, todos arrancamos así, yo arranco así y nada, te la vas arreglando, se tiene ese espíritu de que te vas acomodando y arreglando con lo que tenés y bueno, y de a poquito y mejorando, cada vez vas mejorando tu receta, tu equipo, tus procesos, todo, hasta que bueno, nada, algunos eligen ser siempre home brewer, quedarse como un muy lindo hobby y algunos eligen pasar ya al salto más comercial. ¿La idea es que esto se repita todos los años? Sí, el festival se hace todos los años, todos los años sí cambia la sede, se vota entre todos los socios de la asociación en distintos puntos del país, así que pero bueno, la verdad que sería un gusto traerla de nuevo, en un par de años, ¿no? Al año que viene, vamos a descansar, voy a ir de espectador al año que viene, seguro.